Una nueva guía para vivirla mejor Encontraré la libertad que nunca tuve en mi hogar Y es por eso que me voy No tengo ni un perro fiel que me daré Y es por eso que me voy Al otro lado del mundo Las calles caminó A mi caminero y yo Me parecen distintas Y me parecen pegués Y es por eso que me voy Esa banda que se puede salir de su clase Por un futuro mejor Dice Ya de una nueva guía para vivirla mejor Encontraré la libertad que nunca tuve en mi hogar Ya de una nueva guía para vivirla mejor Encontraré la libertad que nunca tuve en mi hogar Y es por eso que me voy